El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Mi alma engrandece al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, pues miro la bajeza de su esclava, desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Desplegó el poder de su brazo y deshizo los proyectos del soberbio corazón. Derribó de su trono poderosos, a los humildes, santo es mi Dios. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Colmó de bien a los hambrientos, a los ricos rechazó. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Recordando su amor por Abraham y su raza a lo largo de siglos y siglos. Gloria al Padre y a Cristo el Señor. Y al Espíritu que habita en nuestras almas. Amén. Amén.